Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Mueven los recortes a la renta variable, la falta de noticias de inversores o de referencias macroeconómicas se convierte en volatilidad en el mercado, algo ya tradicional en el mes de agosto. Pero, ¿en qué niveles nos tenemos que fijarse? Lo vamos a preguntar a Gabriela Vara, que es responsable de CFDs y Divisas de Inversis Banco. Bienvenida, ¿qué tal? Muy bien. Gabriela, los mercados parecen que no se desprenden de los números rojos. El IBEX 35 lo vimos al borde de los 10.000, hoy los ha perdido sin dudar. ¿Cuáles son los niveles en los que tenemos que fijarnos en este momento? Pues hay una zona del IBEX, bueno, podemos hablar si quieres del IBEX, del SP500, un poco también referencia por el otro lado. Empezamos con el SP500. El SP500 lo que ha hecho en estas últimas semanas, ha hecho dos pequeños impulsos, más o menos de 60 puntos cada uno, si mal no recuerdo. Y más o menos está en la zona de los 1050, 1040, que sería la zona de soporte por el tema de los impulsos y luego también desde un punto de vista de Fibonacci. Entonces, digamos que parece que estamos en posible zona de soporte. ¿Qué nos dicen los osciladores al respecto de esto? Bueno, pues están un poco confusos. Si bien es cierto que los de más corto plazo invitan a un posible giro y hoy los futuros acompañaban este tema, porque venían un pelín al alza, tampoco venían muy allá. Pero bueno, después de la caída de ayer supongo que también será el típico rebote. Decimos que podemos estar ante una pequeña zona de soporte. ¿Para qué? ¿Para medio plazo? Bueno, pues de momento para muy, muy corto plazo sí que es cierto que podemos tratar de ir. ¿Qué zona? Si realmente funciona este 1050, 1040, ¿hacia dónde deberíamos de ir? Pues deberíamos de ir primera zona, la zona de 1075, 1085, esa sería la primera zona. Ya sabemos que más arriba está la zona de los 1120, que es la que es la resistencia mayor, por decirlo de algún modo. Si miramos España, pues como bien decías, hemos perdido los 10.000, pero de momento cierres por debajo de ellos no hemos tenido. Entonces, bueno, vamos a ver exactamente cómo se comporta hoy, porque si es cierto que hemos empezado mal, pero hemos ido hacia arriba y a la media de la sesión, pues estábamos en la zona media del día y del rango. Entonces yo creo que básicamente vamos a estar muy atentos a los cierres. Vamos a ver si cerramos zona de 10.000, 50, 10.000, si la aguantamos, porque además también es una zona de medias bastante importante. Entonces, para hoy, ¿qué deberíamos de mirar o estar atentos? Pues la zona de los 10.000, 10.000, 50, para IBEX no cerrar por debajo de esa zona. Y índice Standard & Poor's, pues la zona de los 1.040, ver si realmente la aguantamos o no. Ayer la tratamos de tocar y bueno, pues hoy vamos a ver exactamente qué ocurre. También me gustaría que me dijera cómo veis el gráfico del diferencial entre el bono español y el bono alemán. Esta semana hemos conocido datos de Alemania, de crecimiento de su economía, un 2,2%, que no está nada mal, pero sin embargo se incrementa este diferencial entre bonos. ¿Hay más temores sobre la posibilidad de hacer frente a los pagos de la economía española o qué es lo que está pasando ahora mismo? Hombre, yo creo que sí que es cierto que han aumentado después del tema de los estrés test, pero digamos que no ha llegado, bueno, digamos no, no ha llegado a los niveles de mayo y junio. De todas formas, ahora yo creo que un poco los ojos ya no están tan centrados en el tema diferencial España-Alemania, si no nos vamos más por el tema de Irlanda-Alemania, que yo creo que es más o menos lo que ahora está en boca de todos o todos estamos más pendientes de la situación. Y si hablamos de las divisas, el euro-dólar, parece que en las últimas jornadas ha dado un poco más de respiro al euro, pero ¿cuáles son los niveles que debemos de vigilar para este par? Ahora mismo está cotizando en torno a unos 26-56 dólares más o menos. Ha dado un poco de respiro, pero ha estado muy, muy movido. Hace dos semanas estamos en la zona del 1,33, nos hemos caído otra vez hacia la zona del 1,26. Bueno, técnicamente podemos hacer dos cosillas, podemos hablar desde un punto de vista técnico y luego podemos ver otro tipo de cosas más tema macro. Desde un punto de vista técnico, 1,26 es zona de soporte. La zona primera sería 1,26, luego podríamos tratar de buscar una más abajo en la zona de 1,24-1,32. Le pasa un poco, tiene un gráfico bastante similar de una caída muy fuerte desde 1,33, una especie de lateral rebote y otra vez un impulso bastante similar hacia esta zona de los 1,26. Yo creo que aquí debería de aguantar y de hacer un poco zona de soporte. ¿Qué es lo que tenemos que mirar por el otro lado? Un poco lo que he comentado antes, pues bueno, ¿cómo vamos a usar el euro-dólar? Esa sería la pregunta, ¿vamos a usar el euro-dólar como refugio? Bueno, pues entonces si vamos a usar el euro-dólar como refugio, lo más probable es que veamos una subida de dólar. Si lo miramos desde otro punto de vista y lo vemos como una cotización macro, pues probablemente ahí el ganador más sería el euro. Pero bueno, técnicamente, dado que estamos aquí todas las semanas, más o menos sería la zona de 1,26, zona de soporte. Si realmente funciona, ¿hacia dónde debería de ir? Pues debería de ir una figura y media por encima, es decir, la zona de 1,27,50, y de ahí sí que probablemente veamos algo de parón si realmente esa zona de 1,26 aguanta. ¿Y qué es lo que está sucediendo con el yen? Parece que ahora mismo está en más o menos, incluso hay expertos que dicen que el Banco de Japón podría intervenir incluso para frenar esta tendencia del yen. Claro, es que ese es el tema, es decir, todos estábamos viendo el gráfico del dólar-yen y bueno, pues todo el yen estaba en torno a los 85, era la zona de soporte, era la zona de mínimos plurianuales, estaba aguantando y de repente, pues hace un día o dos días, se vino abajo, se vino abajo, tocó zonas de 83 y algo, 83 y medio creo que era aproximadamente. Entonces, técnicamente, ¿de acuerdo? Sin entrar en el tema de la intervención que ahora hablamos un poquito. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros miramos un gráfico, parecía que estaba en una especie de zona de acumulación y estaba aguantando esa zona. Sí que es cierto que hay veces que en el análisis técnico, después de una zona de suelo durante mucho tiempo, se produce una cosa que se llama salto, es decir, se produce un cierre por debajo pero luego al final la cotización vuelve. Entonces, ahora lo que tenemos que estar muy atentos es saber qué es lo que sucede. Ya digo, desde el mundo de vista, muy, muy y exclusivamente técnico. Entonces, si realmente ayer teníamos cierres por debajo de esa zona de los 85 y vamos a testear la zona de los 83,58, si conseguimos que dentro de hoy, mañana y pasado aguante esa zona de 85 y vuelva a situarse, pues probablemente sí pudiéramos tratar de ver una operación de compra. ¿Con el stop dónde? Bueno, pues en el stop sabemos que con CFDs podemos hacer, antes comentaba CFDs y divisas, pues podemos hacer esta operativa. Así que esto hay que tener cuidado por tema de apalancamiento y por tema de volatilidad. Pero en esta zona de 85, si realmente lo que está consolidando es un salto, pues sí que podríamos ver un poco más. ¿Qué más apoyaría una posible subida de un 85 a lo mejor a una zona de 87, 88? Pues el tema que estabas comentando, el tema de intervención de Japón. Y luego ya también podríamos ver algo que yo no he escuchado recientemente también, la correlación o la relación un poco oculta que existe entre la cotización del yen y las bolsas. Es decir, si realmente mucha gente opina que sí, o que se ha dado históricamente, cuando sube la cotización del yen, pues las bolsas están planas o con un sesgo más bajista. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Va a coincidir un poco todo, la zona de los 1.040 de SP, luego la zona de los 1.000 y, pues bueno, un poco la cotización del yen. Pero bueno, para que los telespectadores también estén un poco atentos a si escuchan, bueno, pues sí que es cierto que existe una relación un poco oculta entre la cotización del yen y las bolsas generalmente, bueno, pues funciona o han estado correlacionadas en otro tiempo. Vamos a ver lo que pasa. Pero sí que es cierto que yo pensaba que iba a aguantar la zona del 85 y se ha ido bastante abajo. Gabriela, si volvemos a la bolsa española, tres grandes protagonistas hemos visto a los bancos durante todo el verano, principales impulsores en la subida y lastres en las bajadas del IBEX 35. ¿Cree que los bancos están ahora mismo en precio para poder entrar o van a sufrir alguna penalización más en lo que queda de este verano? Hombre, sí que es cierto que los bancos, voy a hablar más del Sandander, estábamos en la zona de 10, estaba dando un poco de figura de vuelta y cuando se ha venido abajo todo el mercado se ha caído muy fuerte. Podemos decir que ha tenido un comportamiento un poco peor que el resto. Ahora mismo, ¿tenemos ese comportamiento peor o preveemos ese comportamiento peor para los próximos días? Yo diría que no, que va a ir bastante acorde con el mercado. Es decir, bueno, pues si nos toca recortar o no aguantamos los 1.040 de SP y tenemos que ir a los 1.000 o no aguantamos la zona de los 10.000, pues a lo mejor sí que podemos ver una zona de caída de un 4, aproximadamente 4 o 5. Voy a dar zonas. Si nos fijamos en un gráfico diario, últimamente la zona de los 9 euros la está tratando de aguantar. O por lo menos no tenemos lo que hemos dicho antes, cierres por debajo de esa zona. Con lo cual, bueno, pues podríamos esperar, de igual forma que en este entorno de posible rebote, pues rebotará. Si no, ¿qué ocurrirá? Pues muy probablemente vaya a buscar dos zonas. La zona de 8.70, en cuanto también un poco si aguanta el SP en la zona de los 1.000 y ya luego otra mucho más abajo que sería la zona de los 8.37. ¿Quién se está comportando peor? ¿Los bancos ahora mismo? Bueno, pues mira, ahora con las caídas lo que más está cayendo es tema de consumo, tema industrial, tema materiales básicos, son un poco los que peor se están llevando este golpe. Entonces, ¿de momento entraría en bancos? Bueno, si voy a hacer una operación muy cortoplacista y veo que realmente esta zona de 9 aguanta y aguantan los índices, pues bueno, podría tomar posiciones. Pero muy, muy corto plazo, recordemos lo que he dicho al principio. ¿Cuál sería alguna recomendación en la que podamos estar más tranquilos ahora en este momento? Más tranquilos, es un poco... Entre comillas. Entre comillas. Pues, vamos a ver, una española y una europea. Vamos, y con diferentes tiempos, por decirlo de algún modo. Si quiero tener algo en cartera y quiero aguantar, por ejemplo, gas natural, hace un mes, pues probablemente no la recomendáramos. Pero ahora sí estamos tomando posiciones en ella por un tema de rentabilidad, dividendo. Es decir, bueno, no nos parece que sea una mala opción para tener en cartera. De hecho, está ganando por rentabilidad, dividendo a varios de los clásicos, con lo cual nos parece una opción bastante buena. Y luego, otra acción fuera ya de mercado español sería Heineken. ¿Por qué? Bueno, ha salido una noticia además hoy que ha sacado bastantes buenos resultados, porque en África está expandiendo temas de negocio y mercado, y puede ser una opción. ¿Qué primer objetivo? Pues una zona de 37. ¿Qué es lo que no debería perder? Pues una zona de 34, 33, no, miento, una zona de 33, 32 y algo. Esa sería la zona. Pero está muy para corto plazo, stops ajustados, y gas, pues bueno, ya le daríamos un poco más de recorrido buscando ese tema de rentabilidad, dividendo. Bueno, vamos a quedar con esas recomendaciones. Gabriel Avará, responsable de CFDs y Divisas de Inversions Bank. Es un placer tenerla aquí y hasta la semana que viene. Y ustedes recuerden, estrategiasdeinversión.com para seguir las inversiones de los mejores analistas y expertos.